¡Muchoacán no puede vivir de prestado ni de glorias pasadas cuando tiene ante sí la posibilidad de construir capítulos brillantes para una nueva historia! Señaló en Morelia César Camacho Quirós, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Pero no podemos, ninguno puede vivir de prestado, de gloriasidas. Lo más importante es la posibilidad de construir capítulos brillantes de la historia ahora mismo, en el futuro, pero el futuro empieza hoy. Al acudir a la capital michoacana a tomar protesta a Marco Polo Aguirre como dirigente provisional del PRI, Camacho Quirós coincidió con el también diputado local en que la entidad ha recuperado parte de la tranquilidad y paz que su población había perdido desde hace mucho tiempo. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Se pronuncia el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós, a favor de que el exsecretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina García, tenga un proceso apegado a la ley y no una investigación por consigna. Deseamos que en el caso de Jesús Reina se mantenga una investigación apegada a la ley, que no haya investigaciones por consigna y deseamos para Jesús Reina lo que desearíamos para cualquier mexicano sujeto a un proceso penal. Una investigación profesional, una investigación apegada a la ley y atenernos al veredicto de un juez que seguramente lo hará con rectitud. En rueda de prensa, celebrada en el marco de la toma de protesta del diputado Marco Polo Aguirre como dirigente provisional del PRI en Michoacán, César Camacho adhesió una pronta recuperación al exgobernador Fausto Vallejo Figueroa y recargó que su partido jamás dejará en el olvido a estos dos exgobernadores. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. En sesión solemne, el Cabildo de Morelia entregó la presea Amalia Solorzano Bravo a la doctora Katherine Rose Ettinger, docente e investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por sus aportaciones y estudios científicos sobre historia, teoría y conservación de la arquitectura, reconocidos a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 Ettinger, al recibir el reconocimiento, aprovechó para resaltar el papel de la mujer en la actualidad, así como el apoyo de su esposo, el gobernador Salvador Jara e hijos en cada proyecto iniciado para continuar con su camino profesional. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Los bomberos que se manifestaron ayer en el exterior de Palacio Municipal tendrán que hacer sus planteamientos y demandas al Gobierno del Estado, pues ya fueron transferidos, como lo indica el mando unificado, afirmó el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. Nosotros desde ayer les dijimos que era muy importante que con el Gobierno del Estado, en donde está el mando unificado, plantearan todas sus dudas. Lázaro Medina recordó, ya se firmó un convenio en el que fueron traspasados los elementos y ellos cuentan ya con una autoridad operativa. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. El regidor panista Fernando Contreras Méndez opinó que existen condiciones para que Protección Civil y Bomberos permanezcan en el municipio de Morelia y no se transfieran al Estado, tras la firma del convenio para el mando unificado. Nosotros creemos que existen las condiciones, existe el sustento legal para que no se integre al mando unificado Protección Civil y Bomberos. Ya le hemos entregado desde el 17 de junio un documento al presidente municipal. El día de ayer le volvimos a entregar otro, donde le estamos solicitando que presente al gobernador o al comisionado para la seguridad una propuesta para que sea modificado el convenio del mando unificado de Morelia. Refirió, tanto él como sus cuatro compañeros regidores de oposición han respetado los procesos oficiales de solicitud de análisis por parte del presidente municipal que siguen sin responder sus documentos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Este jueves quedó integrada en el Congreso de Michoacán la comisión especial para dar seguimiento al desarrollo del porqué industrial de la isla de La Palma en Lázaro Cárdenas. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo sexto del reglamento de comisiones y comités del Congreso del Estado de Michoacán me permito declarar formalmente instalada la instalación de la comisión especial para dar seguimiento al desarrollo del parque industrial en la isla de La Palma. Esta comisión integrada por siete diputados contempla en seis pasos transparentar los recursos aplicados en este proyecto iniciado hace varios años. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. El 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población, fecha que invita a reflexionar sobre el problema de la migración de niños solos a Estados Unidos de los cuales al menos el 25% son mexicanos, afirmó la directora del Consejo Estatal de Población, COEXPO, Clara Ochoa Valdés. El dato sobre los niños migrantes solos que llegan a los Estados Unidos, déjame decirte que de acuerdo con datos de la patrulla fronteriza en lo que va desde 2014, seis meses, la patrulla fronteriza del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, o sea, es un dato completamente oficial, nos está diciendo que hay en los Estados Unidos en este momento 47 mil menores indocumentados. Informó que de los 10 mil niños deportados de los Estados Unidos, el 25% son mexicanos, 28% hondureños, 24% salvadoreños y el 21% guatemaltecos. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. Del 13 al 20 de julio en Trapujagua se llevará a cabo la tercera edición de la Expoferia de la Cantera, la cual se ubicará en la plaza principal, anunció Luis Tapia Hernández, representante del presidente municipal. Por primera ocasión de esta Expoferia, la primera y segunda edición se realizaron o se efectuaron en el auditorio municipal. Hoy precisamente, con un trabajo en conjunto con todos los productores, esta tercera Expoferia la vamos nosotros a ofrecer en la plaza principal de Trapujagua, en la plazuela de Lázaro Cárdenas. La Expoferia de la Cantera se juntará con la festividad religiosa más grande del municipio, que es la veneración de la Virgen del Carmen. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Alaba el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, la designación de Rosalba Venegas Garduño, como secretaria general del PRI en Michoacán, aunque reconoció que no será fácil encontrar quien la sustituya en la Dirección de Desarrollo Social del municipio. Ayer platicamos con Rosy, me hizo el comentario de que ha sido invitada por la Dirigencia Nacional del PRI para que en la designación que harán el día de hoy, ella pueda ocupar la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI. Wilfrido aseguró que bien merecido lo tiene Rosalba Venegas Garduño, pues es una mujer trabajadora y transparente. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.